Por todo su suceso y otro trabajo En la telita de la telita de la telita de la música Manda un saludo a de Ruperto De Ruperto de parte de Cupita de la Olfo Ahí está la telita Ya tenemos listo, Cupita Estamos listos muchachos Y si vas a ver ¡Petateando, Cupita! ¡Petateando! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!